¿Por qué? Te hace estar en tu sufrir Si yo nunca te he negado Si yo nunca te he negado Mi pobre corazón Por ti No te dudas de mi amor Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Con el alma hecha a pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte lo quisiera Pero al verte Atrepiento No te puedo Y olvidar No te voy Ay, champarrita ¿Por qué? De dudas de mi amor Si lo único que quiero Si lo único que quiero Es amarte más y más Ven con el alma echar pedazos Poco a poco voy muriendo No te da pena mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo yo olvidar Ahí quedamos improvisando ¿Por qué? Guapo Manolo